Y bien gente, sona conmigo para todos ustedes del otro lado Diego Méndez en otra dimensión, el papu de la gente Ya junté la ropa que tanto pedía Casaje del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba la veje de usar Luz y rosas blancas como tú solía En la vieja mesa junto al ventanar Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que me pedías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacerte nuevo el hombre que es feliz Y cuidarte el alma como decías Solo te pido una oportunidad Una oportunidad Ahora que la cama se volvió gigante 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 Si no es muy tarde para darte todo lo que me pedías Si no es muy tarde para darte todo lo que me pedías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacer de nuevo el hombre que es feliz Si no es muy tarde para darte todo lo que me pedías ¡Suscrita! Si no es muy tarde para darte todo lo que no es muy tarde 위로 que me pedías Lucas PBIC LIDO DE LILL dentro de mis Yo que entregué todo por amor y una paloma se marchó y destrozó mis sentimientos Yo que entregué todo por amor y una mañana se marchó y destrozó mi vida entera Pero llegaste tú con tus locuras tú y tu amor me devolvió la vida Pero llegaste tú con tus locuras tú y tu amor me devolvió la vida Dos me haces muy bien, muy bien, muy bien Dos me haces muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, sigue Yo llegaste con tus besos, sí, me enamoraste con tu ser Cuando mi vida era un desierto Tus besos fueron gotas de miel Dos me haces muy bien, muy bien, muy bien Dos me haces muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Hermosa tú, perfecta tú, mi hermosa tú, mi amiga tú, mi mundo tú y nadie más que tú Hermosa tú, perfecta tú, mi hermosa tú, mi mundo tú, mi amiga tú y nadie más que tú Y sé, vos me haces muy bien, muy bien, muy bien ¡Tomo! Fuerte el aplauso para Lino Méndez en la otra dimensión, tremendo, tremendo Che, muy bien bailás ¿Cómo es la cadera? ¿Cómo es? A mí yo me descadero si hago eso Yo me clavé, pero primero cuando hice, quise hacer el primero, cuando empecé Era como que me quedó como el ciático medio, pero después ya lo tengo medio Ahí te mandaron W de 40 ¿Vos me haces muy bien? Sí ¿Y cómo es? A ver, hácelo Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Un poquito ahí, pero ahí ya me tiene un poquito aquí Tú me haces bien, muy bien No me sale, pero bueno Bien, bien Hacé algo, ¿sabes? Hay pack ahí Medio de King Boxing, ¿no? Así que es eso Tengo clases de taekwondo, así que Ah, viste, muy técnico el taekwondo, ¿viste? Pero, pero, a ver, usted tiene que saberlo No, no, sí, sí Hay pack, ahí, tú, recto Es, ahí Ahí está Tomá, mate Ay, pará, pará, pará Viste, querido Igual me tiró, brudo ¿Te tiró de verdad? Me tiró ¡Hala, mierda! Puta madre, eso no salía a correr nada, ¿no? Che, las redes sociales, decime Las redes sociales, acá tenemos Diego Mende, guión bajo Diego, guión bajo, Mende, ok Es mi Instagram Diego Mendes, guión bajo El Papu de la Gente Es nuestra página de Facebook El que quiera ver cosas y ver de nosotros Después tenemos los teléfonos De nuestro representante Gustavo Soto Ahora aparece acá, sí Que ahora lo ponemos Porque no, no me lo acuerdo Así que Estamos para lo que necesiten Qué grande Para lo que necesiten Acá estamos Que sí Seguimos acá en la nueva casona Disfrutando Y moviendo la cadera para vos Así que vos movela desde tu casa también Dale Porque suena acá En la nueva casona Diego Mendes Y En la otra dimensión Sigue Esto es Diego Mendes En otra dimensión Sonando vivo Y vamos con las palmas Arriba mi gente Eso Chiquilina Yo te quería Chiquilina Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Chiquilina Yo te quería ¿Cómo? Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando ¡Vamos! ¡Uh! Fue como una trampa De tu amor Me enamoró Y después solito me dejó Y se manochó ¡Ok! Fue como una trampa De tu amor Me enamoró Y después solito me dejó Y se manochó ¡Vamos! 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 Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Amor Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor ¡Oh! Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Te olvidarás ¡Oh! ¡Oh! Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ya te lo dije como Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya sigan sufriendo ¡Vamos! Maldito corazón Segurro de tu amor La casa solamente te vivió mintiendo Y esto es Libro Méndez En otra dimensión Que se produccione Gustavo Soto Sonando en vivo ¡Chao, mi gente! ¡Woo!